Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo el Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile del deck de Gadget, ya que le han sacado algo más de apoyo en este Duel Power, así que os traigo aún una vila actualizada de lo que era la vila antigua. Este deck de Gadget, la verdad en particular, es bastante bueno, es un deck que he enfocado a ir segundo, sí que es cierto que puede ir primero perfectamente, pero bueno, lo he enfocado un poquito más a eso y que también además destaca por el hecho de que tiene una primera mano muy explosiva. Por lo general, vamos a poder invocar muchísimos monstruos en un primer turno, el problema que tiene es que cuanto más alargue el duelo, más dificultad tiene para enfrentarse contra el oponente. Tiene muchas mecánicas para, como ya os digo, en un primer o segundo turno matar al oponente, primero de los nuestros, quiero decir, en plan pues limpiar mucho campo y hacer un ataque directo, o si no, pues invocar muchos monstruos y con límite de removal matar al oponente, cosas así por el estilo. Pero sí que es cierto que cuanto más se alarga el duelo, como no tiene un poder de robo como tal, sí que es cierto que a veces puede llegar a atascarse, más que nada porque quemamos todos los recursos que tenemos en una primera jugada, nada más. En cuanto al deck, bueno, de primeras vamos a llevar triple god gadget, es uno de los mejores gadgets que vamos a tener y es, bueno, junto con el silver, uno de los que ya llevábamos a tres en la vila antigua. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal o especial, podemos invocar especial nivel 4 de máquina de nuestra mano. Y si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta, podemos invocar especial un gadget desde nuestro deck, excepto un gold gadget, y solo podemos utilizar un efecto una vez por turno y solo uno una vez por turno. Está muy bien porque básicamente va a ser una invocación que nos va a invocar otro gadget, cosa que está bastante guay porque tenemos el link de los gadgets que nos pide dos monstruos de máquina, así que lo hacemos súper fácil y encima nos va a ayudar a combar a partir de ahí. Además lo bueno que tiene es que es cuando es invocado normal o especial, por lo cual vamos a poder invocar lo especial de otras maneras y nos va a seguir triggerando el efecto, cosa que está bastante bien. Llevaremos también triple silver gadget, básicamente nos permite otra invocación especial, cosa que está bastante bien porque vamos a hacer gold gadget, silver gadget y otro gadget, así que está bastante guay porque nos hace un spam de monstruos en campo bastante bueno. Después de los gadgets normales llevaremos doble green, el green pues bueno nos va a buscar el rojo, el rojo vamos a llevar también dos, nos va a buscar el amarillo y el amarillo que nos va a buscar el verde. Simplemente son búsquedas que nos van a venir muy bien porque además con el link vamos a poder invocar especial desde mano, cosa que está bastante bien porque lo que vamos a hacer es invocar como ya os digo silver, invocar el golden y luego a partir de ahí invocar otro de los gadgets y ese nos va a buscar y podemos continuar combos. Y por último vamos a llevar el ancient gear gadget porque si que casi nadie lo juega pero a mi me parece una tech bastante interesante, de primeras es un gadget así que lo vamos a poder invocar, de segunda es un monstruo con 2000 de defensa nivel 4 así que eso lo hace bastante bueno. Y además también es muy interesante porque tiene un efecto de control contra el oponente que nos va a venir bastante bien teniendo en cuenta que jugamos segundos. El efecto que tiene es que si es invocado normal o especial por lo cual nos vale cualquiera de las dos invocaciones, podemos declarar un tipo de carta, monstruo, mágica o trampa. Y durante este turno si uno de nuestros monstruos ataca, el oponente no puede activar mágicas, trampa o efectos de monstruo dependiendo del que hayamos declarado. Esta carta no nos viene muy bien porque la vamos a poder invocar especial y vamos a poder decir por ejemplo cartas trampa y activar un límite removal y matar al oponente de un golpe porque no vaya a podernos activar por ejemplo una mirror force, cualquiera de las que sea, no nos va a poder activar evenly match, no nos va a poder activar muchas de esas cosas cuando nuestros monstruos ataquen así que eso nos va a venir bastante bien sobre todo para ese OTK en un solo turno. Llevaremos también triplet ingolfis, una carta bastante buena, en la vida antigua lo llevamos dos copias, ahora renta muchísimo más a tres. Es una invocación normal y realmente es la más importante del deck, pero nos va a venir muy bien porque nos hace mucho combo. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal podemos invocar especial un nivel 4 en nuestra mano, cosa que es bastante buena porque podemos invocar esto normal, golden detrás, silver detrás y luego cualquier otro gadget, así que ya tendríamos muchos materiales en campo. Llevaremos también triple ciber dragón, una carta bastante buena sobre todo yendo segundo y nos viene bastante bien de primeras porque es una invocación especial de un monstruo de máquina así que como el nuevo link de los gadgets nos pide dos monstruos de máquina nos viene genial. Además también nos abre a poder jugar a los ciber dragón en extra deck, sobre todo teniendo en cuenta que vamos segundos, es una cosa bastante buena porque podemos hacer un mega fleet al oponente, fortress, ese tipo de cosas, cosa que está bastante bien porque le quitamos recursos al oponente de manera indirecta, o sea es como hacerle un kaiju, así que eso es guay. Y lo que os digo, encima invocación especial, es un nivel 5, sí que es cierto que no he jugado el infinity y el nova, pero son opciones que tendríamos, así que es una carta bastante buena. Llevaremos también triple máquina fortress, esto lo llevamos a la vida antigua y es una carta brutal de primeras porque es un boss monster dentro del deck. Como ya habéis visto los gadgets hacen mucho spam pero no tienen un ataque excesivamente potente, dependeremos del límite removal para matar al oponente. Entonces esto es una carta bastante buena. Además su invocación es bastante fácil y es un monstruo de máquina lo cual lo hace todavía mejor. El efecto que tiene es que podemos descartar monstruos de máquina cuyo nivel total sea 8 o más, invocar especial a esta carta es de la mano cementerio. Efecto muy importante porque como se puede invocar desde el cementerio podemos descartarle a él mismo junto con otro monstruo de máquina para poder invocarlo directamente desde el cementerio. Cosa que está bastante bien porque realmente solo estaríamos pagando un coste que sería el del otro monstruo que hemos descartado. Además cuando esta carta es destruida por batalla y mandada al cementerio seleccionamos una carta del oponente control y destruimos ese target. Cosa que está bastante bien porque es una destrucción gratis. Además antes de resolver un efecto de monstruo del oponente que selecciona esta carta boca arriba, miramos la mano del oponente y descartamos una carta de su mano. Otra cosa que también está bastante bien. Y por último, como último monstruo de máquina, llevaremos doble máquina de airframe. Básicamente porque es una carta que vamos a invocar normal para buscarnos ese fortress. El efecto que tiene es que cuando es invocada normal nos añadimos un monstruo máquina en nuestro deck a nuestra mano. Máquina no de tipo máquina, sino uno de los machina, ¿vale? Excepto un airframe. Además una vez por turno podemos elegir entre seleccionar un monstruo de tipo máquina que controlemos y equiparle esta carta desde el campo o desequipar esta carta equipada a un monstruo y invocarla en posición de ataque, ya que es el efecto de un monstruo de unión, básicamente. Y además si el monstruo equipado fuera a ser destruido, destruimos esta carta. Es una ligera defensa. Básicamente lo llevamos por la invocación normal, nada más. Por último, los últimos monstruos que vamos a llevar va a ser un pequeño engine de Symphonic Warrior que ya teníamos en la vida antigua que nos funciona bastante bien porque nos da invocación normal extra. El engine se simplifica en triple guitars y doble mix. Se juega súper sencillo, básicamente ponemos este guitar en pendulum, descartamos una carta y nos va a invocar directamente mix desde el deck. Por lo cual ya tenemos un monstruo de máquina en campo que vamos a utilizar para hacer link o si no es un nivel 5 que también podemos utilizar para Cyber Infinity y Cyber Nova. El efecto que tiene ese mix, bueno el efecto que tiene como monstruo es que cuando es invocado, ya sea normal o especial, podemos realizar una invocación normal adicional durante la main fish de este turno. Cosa que está bastante bien porque lo vamos a invocar con ese guitars y lo que vamos a hacer después es tener la invocación para el team golfies, hacer luego todo con los gadgets y luego invocar el maquina y buscarnos el fortress y entonces tenemos ya un boss monster, más luego la búsqueda que nos han dado los gadgets por lo cual podemos hacer el link de los gadgets e invocar, etc. Es una carta muy buena. Después llevaremos de cartas mágica un monster reborn para invocar desde el cementerio, carta muy importante teniendo en cuenta que todos el silver y el golden nos van a activar efectos cuando son invocados especial, así que eso lo hace muy potente. Llevaremos doble límite removal, muy necesario dentro del deck. Antes jugaba 3 pero al final tuve que quitar 1 porque no encontré un hueco para jugar las 40 cartas, entonces dije mira quito un límite removal que tampoco nos hace tanta falta. Es una carta necesaria por el tema de que como ya habéis visto los gadgets en sí no son cartas excesivamente potentes, entonces si queremos matar al oponente en una battle phase necesitamos este tipo de cartas. Y por último la última carta mágica que llevaremos va a ser doble iron draw, va a ser el poder de oro que vamos a tener dentro del deck y nos funciona muy bien, el efecto que tiene es que si controlamos exactamente 2 monstruos de máquina de efecto y no otros monstruos robamos 2 cartas, por el resto del turno después de que esta carta se resuelva solo podemos invocar especial una vez y solo podemos activar un iron draw por turno. Es un efecto bastante sencillo de hacer y además nos viene muy bien porque lo que podemos hacer es invocar por ejemplo el team goldfish, invocar silver, invocar golden, invocar uno de los gadgets, el que sea y buscar. Entonces a partir de ahí lo tenemos super fácil porque si que es cierto necesitamos 2 monstruos de máquina para activar esta carta, pero simplemente gastamos 2 de esos monstruos para hacer el gadget y después gastamos los otros 2 para hacer un scythe. Y tenemos esta carta que ya podemos activar porque tendríamos 2 monstruos, luego pues a partir de ahí podemos activar el efecto de por ejemplo el platinum gadget para invocar o si no pues podemos activar por ejemplo guitar para invocar mix y luego invocar normal para añadirnos la máquina o lo que sea, tenemos muchas opciones. Y después de cartas trampa vamos a llevar de primeras triple torrential tribute, una carta muy buena porque nos va a servir con nuestro silver gadget, con nuestro golden gadget y con nuestro platinum, ya que tienen efectos de cuando son destruidos por batería por efecto de carta, independientemente de si es por efectos del oponente, etc, etc. Así que vamos a activar este torrential tribute, limpiaremos campo y esos monstruos nos van a seguir invocando directamente desde el deck, desde la mano, etc, etc. Así que son bastante buenos. Y después llevaremos un engine de solen porque necesita control del deck, por desgracia, ya que pues como ya os digo tiene una primera mano super explosiva, pero después no tiene un control contra el oponente, o sea, le matamos en un turno lo tenemos bastante complicado. Así que llevaremos doble strike y un jazmen. Podéis jugar triple strike, podéis jugar doble strike y warning, lo que queráis realmente. En cuanto a extra deck de primeras vamos a llevar megafleet para ese ciberdragón y un fortress. Básicamente pues nos vienen muy bien para hacerle caillu a las extra monster zone, para quitarle máquinas, etc, etc. En cuanto a steed sí que llevaremos bastante porque el deck lo enfocamos puramente en steed, de primeras vamos a llevar un super quantal med skin great magnus y después vamos a llevar un robot galaxy destroyer. Esto es básicamente porque vamos a jugar Dreadnought Dreadnought y los vamos a invocar sobre este Dreadnought Dreadnought. Entonces nos viene muy bien de primeras porque el quantal nos va a venir guay ya que es un boss monster muy bueno contra el oponente y además es un control muy útil. Es un monster de 3600 por lo cual ese problema que tienen los gadgets de no tener mucho ataque nos lo suple esta carta. Además los efectos que tiene se basa dependiendo de los materiales que tenga y el Dreadnought Dreadnought se puede hacer con muchos materiales así que podemos llegar a todos. Cuando tiene 2 o más una vez por turno como efecto rápido nos hace un compulsor y al oponente. Seleccionamos una carta en el campo y la devolvemos al deck. Cosa que está bastante bien porque además lo podemos hacer durante battle phase y demás es una disrupción contra el oponente. Cuando tiene 4 o más no se va afectado por efectos de cartas excepto super quant. Cosa que está bastante bien porque es difícil que nos lo tiren ya a no ser que nos echen un caillu. Y cuando tiene 6 o más el oponente no puede añadir cartas de su deck a su mano por efectos de carta. Así que eso está genial. El otro que vamos a llevar es el super galaxy. Galaxy destroyer está muy bien. Nos pide 3 monstruos de nivel 10 pero lo vamos a invocar con ese Dreadnought Dreadnought. Es un monstruo de 5000 de ataque por lo cual eso lo hace genial. Porque vamos a poder pegar al oponente con un boss monster muy potente. Y sí que es cierto que esto lo vamos a invocar en battle phase porque es el efecto de Dreadnought. Pero bueno nos viene muy bien porque el efecto que tiene es que una vez por turno quitamos un material de steal de esta carta para destruir todas las mágicas y trampas que el oponente controle. Y además el oponente no puede activar mágicas y trampas en respuesta a la activación de este efecto. Cosa que está muy bien porque es un back removal masivo. Eso nos va a venir muy bien contra decks como por ejemplo Altergeist. Contra decks como por ejemplo el de Sky Striker que nos dejan también mucho back row. Entonces está bastante bien. Llevaremos también doble, número 27 Dreadnought Dreadnought. Una carta bastante buena. Se hace con 2 o más niveles 4. Como veis dentro del deck se hacen muy fáciles porque podemos invocar muchísimos en un solo turno. Y el efecto que tiene es que al final de la battle phase y esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla podemos invocar especial desde nuestro strade un rango 10 o superior de tipo máquina de steed utilizando esta carta boca arriba como materiales. Es tratada con una invocación a steed y los materiales de esta carta se le ponen a ese monstruo. Como podemos utilizar los materiales que nos dé la gana luego ese Great Magnus va a tener materiales suficientes para activar todos los efectos si queremos. Pero bueno por lo general lo que solemos utilizar son 2 porque ya tendríamos 3 materiales para ese Great Magnus. El otro efecto que tiene es que solo podemos utilizar este Dreadnought 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 una vez por turno. Y si esta carta boca arriba en el campo fuese a ser destruida por batalla por efecto de carta podemos quitar un materiales de esta carta. Es una carta muy buena porque nos va a comprar con límite removal por lo general. Lo que vamos a hacer ya que es un 2200 es en battle phase activar límite removal se convierte en un 4400, pegamos y aunque la end phase se destruya como se nos va a activar el efecto ya no perdemos esta carta. Así que está bastante bien. Llevaremos también un Gargai en X básicamente porque lo hacemos con dos máquinas y nos busca un máquina entonces está bastante bien. Llevaremos también Utopía de Lightning y Utopía básicamente por controlar battle phase como ya os digo no tenemos boss monster dentro del deck más allá del Fortress entonces necesitamos este tipo de monstruos. Baguska porque sí que es cierto que raras veces pero alguna vez el deck se puede atascar entonces nos viene muy bien porque lo hacemos muy fácil y mantenemos al oponente ahí en un stun ligero hasta que podemos volver a arrancar. Y después llevaremos Tornado Dragon una carta bastante buena ya que es un efecto de juego rápido de backroom removal que no tenemos dentro del deck. Cuanto a links, bueno de primeras Warload lo mismo, necesitamos boss monsters y esto es uno bastante bueno. Además si os habéis comprado dual power pues os puede haber tocado ya que tenemos reprint está ahora más económico así que es mejor opción que el Bottle Sword en cuanto a costo. Si no pues meted Bottle Sword si lo tenéis que es mucho mejor. Llevaremos doble del nuevo Platinum Gadget una carta brutal que viene genial para muchos decks de máquina pero bueno dentro de este es especialmente bueno. Nos pide dos monstruos máquina independientemente de nivel, independientemente de atributo así que eso está muy bien porque vamos a poder utilizar el mix vamos a poder utilizar los máquina vamos a poder utilizar el Cyber Dragon aparte del Team Golfis y de los gadgets así que eso está muy bien. El efecto que tiene es que no puede ser utilizado con Material Link el turno que se ha invocado por Link cosa que es un poquito bastante problema pero bueno realmente no tenemos problema como ya veis apenas tenemos monstruos Link para escalar así que sin problemas. Y el efecto que tiene es que durante la Main Phase podemos invocar en especial un nivel 4 inferior de tipo máquina de nuestra mano una de las zonas a las que esta carta apunte. Efecto muy bueno porque podemos hacer con el Silver o el Golden de los gadgets y empezamos luego a seguir invocando muchísimo. Además si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta podemos invocar en especial un nivel 4 de gadget de nuestro deck directamente y solo podemos utilizar cada efecto de Platinum Gadget una vez por turno. Efecto muy bueno porque si nos lo rompen con lo que sea o si lo rompemos nosotros con Torrential Tribute vamos a continuar invocando así que eso está bastante bien. Y por último llevaremos un Clifford Genius nos pide los monstruos de máquina también bastante genérico y es una carta que nos viene bastante bien si no podemos acceder a ese Platinum Gadget o por lo que sea queremos escalar con ese Borreload es una opción más que viable. En cuanto a opciones que podéis jugar dentro del deck bueno podéis jugar triple máquina Girl Frame aunque con dos a mi me ha venido genial no he necesitado más. Otra carta que también funciona muy bien es el Reciclador de Chatarra es una carta buena el efecto que tiene es que cuando es invocado normal o especial podemos mandar un monstruo máquina del deck al cementerio cosa que está bien porque podemos luego hacer un Monster Reborn o lo que sea para acceder a él así que es decente pero lo bueno que tiene es que una vez por turno podemos barajar dos niveles 4 de tipo máquina de altibuto tierra de nuestro cementerio dentro del deck y robamos una carta. efecto bastante bueno porque es un poder de robo nos hace un barajeo así que está bastante bien todos los gadgets son de máquina así que está guay exceptuando Silver y Golden y el Platinum pero bueno está bien pues para el verde, para el rojo y para el Ancient Gear porque sí que es cierto que el problema que tiene el deck es que cuando ya nos buscamos todos ya no podemos seguir buscándolos entonces bueno son efectos que se pierden es una de las cosas que hace que el deck no pueda aguantar mucho en un duelo es decir que tengamos que jugar todo a los primeros turnos. Otra opción también que podemos jugar es máquina canon básicamente porque se invoca especial descartando un monstruo de máquina entonces está bastante bien porque sí que es cierto no lo vamos a jugar como boss monster porque se puede convertir en un boss monster interesante pero tendríamos que descartar muchas cartas sí que lo invocamos para hacer los links como sería ese máquina fortress pero bueno realmente no necesitamos tanto esta carta también podemos jugar el Máquina Armored Unit es una carta buena sobre todo si queréis abaratar el deck pero yo no optaría por ella simplemente es una opción económica el efecto que tiene es una vez por turno cuando el monstruo de máquina es destruido por batalla y mandado al cementerio podemos invocar especial el monstruo de máquina desde el deck que tenga el mismo atributo y menos ataque que el monstruo destruido en el cementerio cosa que está bien porque vamos a poder invocar los gadgets y hacer efectos sobre todo nos comba con Cybertragón nos comba con el Máquina Fortress entonces está bastante guay también podéis jugar triple limit removal yo lo estuve jugando hasta hace poco y me funcionaba bastante bien otra opción es Call of Duty by the Grey si queréis defender el deck de Hand Traps aunque tiene muchas invocaciones especiales entonces cosas como Asblossom nos dan bastante igual Raygeki como os digo el deck no tiene una limpieza de campo excesivamente potente porque no tiene boss monsters muy fuertes ni tampoco tiene un removal excesivo entonces son cartas que nos vienen bastante bien Fulisburg y el Partido de Cementerio también nos puede venir bastante bien y como cartas trampa también podéis jugar Back to the Front porque nos invoca especial desde Cementerio entonces vamos a poder luego activar el efecto de Golden o de Silver y hacer efectos etcétera también Steve podemos jugar el Vick Eye ya que ese Máquina Fortress es un nivel 7 así que podríamos acceder a el fácil también para los niveles 5 tenemos Ciber Infinity y Ciber Nova cosa que está bastante bien pero yo no he optado por ellos porque sí que es cierto tenemos solo niveles 5 5 entonces es bastante difícil poder acceder a ellos hay veces que no puedo conseguir tener esos dos niveles 5 para bajar este Nova entonces preferí guardar los huecos de Straddx sobre todo para ese Dread Nutrednoid y los correspondientes niveles 10 que invocamos entonces esto es otra opción si no tenéis por ejemplo para ese Giant Robot o para el Quantal o para lo que sea Abyss Dealer también funciona muy bien para controlar sobre todo contra decks como por ejemplo Thunder Dragon está bastante guay podéis jugar también doble del Gergagen X si queréis es una opción y yo lo retiré de la build porque ya no nos hace tanta falta porque lo enfocamos más a jugar con máquinas pero también podéis jugar mi Sub Radiant lo quité básicamente porque sí que es cierto que los máquina y los gadget quitando Silver y Golden son de Atributo de Tierra entonces podemos acceder a esta carta y nos buffan nuestros monstruos nos hace recover cosa que está muy bien sobre todo por el buffo ya que podemos tener monstruos potentes en campo pero dije si tenemos los monstruos de máquina tenemos ese Clifford Genius tenemos ese gadget no vamos a acceder a este Misus porque nos limita más ya que necesitamos solo los monstruos de tierra y tenemos monstruos de agua monstruos de luz de viento entonces era una carta que me parecía un limitante entonces si queréis lo que podéis hacer es quitar Clifford Genius y jugar esta carta pero yo no os lo recomiendo y nada más este es el nuevo deck de gadgets que la verdad es muy divertido de jugar sí que es cierto que a mí me gusta muchísimo este deck porque es bastante fácil os lo recomiendo si queréis empezar en Yugi porque es muy económico y fácil pero es muy divertido porque tiene muchas opciones además ahora con los reprints que ha tenido se ha abaratado bastante así que podéis acceder a él sencilla de manera sencilla y es un deck como ya os digo muy fácil de jugar así que si queréis recomendarlo a alguien que esté empezando es una muy buena opción y nada más como siempre digo si os ha gustado el vídeo denle like suscribiros al canal si estáis suscritos compartidlo con quien queráis o queréis que le haya posado de utilidad recordad que abajo en la descripción tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yugiopro pasos por Twitter para ver noticias por Facebook para ver noticias publicaciones y pequeñas replays por Instagram para ver fotos y replays por Discord para descargar text miniaturas y hablar con nosotros recordad apoyar el canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao chau 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 chau